Como cada día Llego a mi casa con alegría Y al abrir la puerta Me he dado cuenta que no se encuentra No sé qué ha pasado Que de repente tú estás marchado Sin darme un motivo Y ahora me dejas de abandonado Siempre trabajando Pa' que no te falte nada Yo que te tenía Por la reina de mi hogar Todo lo vivido Tú lo quieres enterrar Si has cogido tú la puerta Ya no vuelvas más Vaya sorpresa que me he llevado Con lo feliz que era yo a tu lado Mira que estaba yo convencido De que tu amor era como el mío Y la razón me la quitaba Vaya sorpresa que me he llevado Y la sorpresa que me he llevado De ti yo estábamos enamorados Y ahora me encuentro muy arrepentido De todas las cosas que yo he perdido Y por estar siempre a tu lado Pero intentaré empezar una nueva vida No será lo mismo Lo que se quiere nunca se olvida Y si alguna vez Quieres volver a la vera mía Te estaré esperando Para cantarte esta melodía Siempre trabajando Pa' que no te falte nada Yo que te tenía Yo que te tenía por la reina Vaya sorpresa que me he llevado Vaya sorpresa que me he llevado De ti yo estábamos enamorados Y ahora me encuentro muy arrepentido De todas las cosas que yo he perdido Que por estar siempre a tu lado Lloro mi pena Y el silencio pa' que a mí nadie me deja Será mi condena Y el saber que te he querido Me envenena Me envenena Me envenena Y el saber que te he querido Me envenena Y el saber que te he querido